Ya que por lo menos el tiempo acompaña para salir a la calle, cojan su cámara de fotos y nos manden una foto a la dirección del correo electrónico del tiempo que es el tiempo arroba rtvcil.es y para mostrarnos imágenes tan bonitas como esta de este atardecer ayer en Manzanal del Barco en Zamora, como vemos sin duda no tiene desperdicio. Y la siguiente imagen también que les mostramos, otra cara sobre todo más hacia el este de la comunidad, cielos más cubiertos a priori. En algunas zonas de Segovia. Y sin embargo la otra cara por el oeste, el sol comienza a empujar y por tanto cada vez cielos más despejados a primeras horas no teníamos ni una sola nube. Y la última imagen de hoy.